La Virgen sueña caminos, está a la espera, la Virgen sabe que el niño está muy cerca. Una estrella que ilumina tu camino. Presenta al presbítero Andrés Alejandro Chablé con la reflexión del Evangelio. Radio Católica 101.9 FM. Shalom hermanos y hermanas, bienvenidos a este sábado 10 de diciembre del 2022, segundo sábado de Adviento. Del Santo Evangelio según San Mateo, gloria a ti Señor. En aquel tiempo, los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él les respondió, ciertamente Elías ha de venir y lo pondrá todo en orden. Es más, yo les aseguro a ustedes que Elías ha venido ya, pero no lo reconocieron e hicieron con él cuanto les vino en gana. Del mismo modo, el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Entonces, entendieron los discípulos que les hablaba de Juan el Bautista. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El pueblo creía que Elías iba a regresar. Es el único profeta que no murió, que no fue asesinado, ni murió tranquilamente en una cama. Los profetas a todos los mataron, los asesinaron, pasaron por la espada a unos. A Jeremías lo enterraron vivo en una cisterna de palos y lodo. Solamente el profeta Elías fue preservado del martirio. Elías fue arrebatado en un carro tirado por caballos de fuego, con la promesa de que regresaría. Es algo como místico que rodea a esta figura de este profeta que en su momento arriesgó su vida. Fue perseguido por atreverse a denunciar las injusticias contra el pueblo. Especialmente cuando el reinado de Jezabel, reina malvada, y el rey Ahab, por haberse atrevido a ir al palacio a protestar por la muerte del campesino Nabot, a quien lo despojaron de sus tierras, la persecución de Elías. Y Dios le dice a Elías, huye a la montaña, escóndete ahí hasta que yo te diga. Toda la historia de Elías está marcada precisamente por la persecución, por el martirio, aunque no fue martirizado, sino entró en la memoria tan profunda del pueblo que para el pueblo Elías no murió. Y había la creencia de que tarde o temprano Elías volvería a retomar su ministerio. Por eso el pueblo tenía esas expectativas. Va a volver Elías. Y algunos creyeron que con Juan el Bautista era Elías. De hecho, en varios de los evangelios le dicen a Jesús, cuando pregunta, ¿Quién dice la gente que soy yo? Le responden, algunos dicen que eres Elías, o un profeta que ha regresado a tomar su ministerio en el pueblo. Porque ya no había profetas. El pueblo no tenía un rey digno, un rey valiente como David o Salomón. Eran puros reyes perversos, títeres, débiles, debiluchos, que solamente les importaba vivir en palacios y con lujos. Tampoco había profetas. Por eso a Juan el Bautista lo confundieron de alguna manera, algunos, por las expectativas que había de que Elías habría de regresar algún día porque estaba vivo. Elías fue llevado al cielo en cuerpo y alma. Él no dejó ningún libro escrito. Se le menciona en cinco o seis capítulos del primer libro de los reyes. Jesús responde que ya Elías ha venido, refiriéndose a Juan el Bautista, pero no lo quisieron, no lo escucharon, no creyeron en la predicación de Juan. Ahora Jesús revela que Él es quien ha venido ya, enviado por Dios. Ya no Elías, ya no es la expectación de que va a regresar Elías. Ahora el mismo Dios ha decidido retomar la historia, retomar la salvación en sus manos y ofrecerla en la línea de Elías como una salvación histórica. Elías se caracterizó, por eso entró en la memoria del pueblo tan fuertemente, porque Elías criticó fuertemente, no las coyunturas históricas de su pueblo, sino las estructuras opresoras que dominaban entre los más potentes, como el rey, la reina, los ricos de su época, y luchó en nombre de un Dios que libera al pueblo. Jesús es este nuevo Elías, pero es el Mesías. Él se revela ahora, ya no como el nuevo Elías, sino como el Mesías de Dios, el que ha de tomar otra vez la historia entre sus manos para transformarla en historia de salvación, historia de liberación. Shalom, hermanos y hermanas, hasta el próximo comentario. El Señor cerca está, Él viene con la paz.